Boletín del Boletín Presidencial de Javier Milei, dictados a través de Twitter. En la cuenta, Oficina del Presidente Javier Milei. El primer tuit es el comunicado de prensa oficial del 20 de noviembre de 2023. En el día de hoy, el presidente electo, Javier Milei, mantuvo desde horas tempranas de la mañana conversaciones telefónicas con dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo al nuevo presidente. El presidente electo rectificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo. Desde la oficina del presidente electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción. Esto ha provocado que, como ocurren los mercados de pases de los equipos grandes cuando termina un torneo, se empiecen a tirar nombres. Muchos nombres, algunos incluso de figuras estelares, que al final por lo general no terminan ocurriendo. Y así como en esa situación del fútbol muchos de esos tiran nombres acontecen debido a que representantes mueven las cosas con los periodistas, aquí está ocurriendo que los nombres que se están tirando están movidos por, no exactamente representantes, pero sí por los políticos que hablan en off con periodistas sobre que tal puede ser nombrado o tal otro. Es el propósito de algunos de dañar la imagen de Milei nombrando a algunos. Dos, que podría volver contra historias las palabras de Milei sobre la casta, si efectivamente nombra a miembros de ella, a pesar de que ya se ha cubierto, en cierto modo, con ese truco de la tabula rasa. Pero por otro lado, por supuesto, están los políticos de juntos por el cambio, de los cuales muchos desean pertenecer al gobierno. Y todas estas menciones de nombres generan que se midan a ver cuál es la reacción que generan, positiva o negativa. Esto continuará hasta que el libro de pases esté cerrado, que será cuando Milei los nombre oficialmente o él mismo, aún si es antes del 10 de diciembre. Siguiendo con el voltín. Hasta el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos. Esto es por un lado una obviedad, pero por otro rechaza la frase de Massa de que a partir del día siguiente, al que Milei ganó la elección, él sería el responsable. Pues no, todavía ellos dos tienen que seguir haciéndose cargo, salvo que deseen entregar el poder antes. Continuando, para finalizar, queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. No obstante, esta reunión sí se daría al día siguiente, como cuenta el comunicado de prensa del 21 de noviembre de 2023. Esta mañana el presidente electo Javier Milei se reunió con Alberto Fernández, mala coma allí, pero reinicio. Esta mañana el presidente electo Javier Milei se reunió con Alberto Fernández, actual presidente de la República. Desde entonces, los equipos técnicos se encuentran iniciando conversaciones con todas las áreas del gabinete nacional a fin de vender una transición ordenada y responsable. Milei contaría posteriormente en entrevistas televisivas que la reunión fue muy cordial. Continúa el comunicado. Por otra parte, tenemos el agrado de comunicar que su santidad, el Papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra patria. Javier Milei agradeció las palabras del sumo pontífice, quien se comprometió a enviarle un rosario bendecido como séquio de Asunción. Esperamos recibir su visita muy pronto. En las próximas horas continuarán las reuniones con los equipos técnicos. Muchas gracias, oficina, etc. Ese llamado al Papa Francisco ocurrió cuando Milei estaba dando una entrevista a tres periodistas de la nación más, Rossi, Piale y Majul, que se sorprendieron como todos y trataron de espiar un poco de que iba la conversación. Parece que Milei habló mucho y todo en buenos términos. Como podía predecirse de las declaraciones pasadas de Milei respecto al Papa, no las más pasadas donde le llamaba el maligno, sino de las pasadas más recientes donde se lamentaba de haber hecho eso y hablaba de él en términos más institucionales, pues ahora con más razón va a reforzar hablar de él en términos institucionales o diplomáticos. El mismo 22 sale otro comunicado diciendo, Durante el transcurso de la tarde, el presidente electo Javier Milei tuvo el agrado de recibir la llamada del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien lo felicitó por su reciente triunfo electoral. En la conversación, Milei le expresó su reconocimiento al mandatario estadounidense en la gestión por la liberación de los rehenes a manos del grupo terrorista Hamas. Ambos líderes coincidieron en la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Puro protocolo, la liberación de rehenes es lo único en lo que Milei podía expresarle reconocimiento honestamente. Sigo. Asimismo, el presidente electo conversó con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelinsky, a quien le propuso que Argentina sea sede en una cumbre entre Ucrania y América Latina. ¿Por qué propósito? ¿O para lograr qué? No lo sé. Se sumó a los llamados la presidenta de Perú, Dina Boloarte, con quien conversó sobre la importancia del crecimiento económico de la región. La mandataria expresó su intención de estar presente en la Asunción, previa consulta al Congreso de su país. A su vez, tuvo una conversación con el canciller británico David Cameron, quien se sumó a las felicitaciones por su victoria. En las próximas horas, el presidente electo estará abocado a diferentes entrevistas periodísticas pautadas con antelación. Comunicados del 23 de noviembre. El presidente electo, Javier Milei, encabezó esta mañana una reunión con sus equipos técnicos. Lo acompañaron Nicolás Pose, Diana Mondino, Guillermo Francos y Karina Milei. Por otro lado, el presidente electo recibió anoche el llamado del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó y señaló que el triunfo por amplia diferencia en la acción del domingo pasado tuvo gran impacto a nivel mundial. Asimismo, el expresidente Trump anticipó que viajará a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con él. Esto sin duda que pone a Milei muy contento. Te recomiendo a la audiencia que busque lo que Huerta de Soto, en un video reciente que es una extracción de unas clases en las que habla de Milei, dice sobre Donald Trump. Y también lo que Juan Ramón Rayo dice de él en otro video también reciente. Comunicado del 24 de noviembre. La oficina del presidente electo de la República Argentina comunica que la única información oficial sobre el futuro gobierno encabezado por Javier Milei es la publicada por este medio. Esto obviamente refiere a todos los supuestos nombramientos y supuestos desnombramientos que está ocurriendo según la prensa, según diversos medios periodísticos. Sigue el comunicado. En ese sentido, el economista Osvaldo Giordano será el titular del ANSES y el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre. Giordano es coautor del libro Una vacuna contra la decadencia argentina, cuestionando consensos sobre el funcionamiento del sector público argentino. Allí se asevera, preocupantemente para mí, que la solución a los problemas no pasa por el ajuste fiscal, sino por el ordenamiento del Estado. Algo bueno que dice es que no es cierto que no haya habido políticas de Estado, sino que las ha habido, pero malas. Respecto al sistema previsional, que es lo importante dado el nuevo cargo que tiene Giordano, años de edad, 35 de aporte y el haber que resulte del 82% del promedio actualizado de la remuneración neta de toda la vida activa. Que la pensión por fallecimiento sea para los hijos y no para el cónyuge si éste ya tiene la propia. Un haber máximo bajo y la posibilidad de ahorrar en regímenes complementarios y una movilidad periódica en función de los salarios de los activos. Dado que mi ley ha dicho que el cambio del sistema previsional sea uno que involucre al sector privado, no será para su primer periodo de gobierno, lo mejor que puede ocurrir aquí es que simplemente haga que el actual sistema funcione menos mal. Y en esta época de gran crisis, eso podría ser una de las pequeñas cosas que, sumadas a otras muchas pequeñas cosas que se hicieran, sirviera. Pero no hay que estar muy esperanzados con esto. Tienen otras propuestas mejores para el sistema tributario, la organización del gasto y recursos humanos. Aunque no son tan radicales como las que podríamos esperar que lleve a cabo mi ley, pero bueno. Tampoco estos son libertarios, así que no habría que esperar que fueran radicales en sus propuestas. Dejo el link en la descripción hacia el artículo de La Voz donde se resumen los contenidos del libro. Además, supuestamente, Giordano es un hombre cercano a Schiarepi. Por lo que esto sería además un nombramiento para tener como aliado al peronismo cordobés. Horacio Marín, por otro lado, presidente de esta hora de exploración y producción de la empresa Techpetrol del grupo Techin, en el que ha estado más de 30 años, es ingeniero químico con una maestría en ingeniería en petróleo. Por lo que parecería idóneo para tener el puesto de director de YPF. Durante el periodo de aproximadamente dos años, que de hecho mi ley que le llevaría a ponerla a funcionar bien para entonces venderla a un buen precio. Siguiendo con el comunicado. Respecto a la agenda del presidente electo, esta tarde mantendrá una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Yon, Suk, Yeol. Por otro lado, ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. En efecto, que mi ley quiere cerrarlo, no hay ninguna duda. La pregunta es cuándo. Sin embargo, muchos periodistas y también muchos economistas, incluyendo, me pareció escuchar a Roberto Kachanosky, creen que el posible o confirmado, no importa, nombramiento de Caputo como ministro de Economía daría fin a ese proceso. En cambio, Tio Giacomini, el ex socio y ex amigo de mi ley, cree que si es nombrado sería solo por una cuestión temporal para eliminar la felix, y que luego seguramente habría otro ministro y también otro presidente del Banco Central para llevar a cabo la dolarización y la eliminación del Banco Central. Y el siguiente comunicado, también del 24 de noviembre, el presidente electo, Javier Milley, recibió esta tarde un rosario que el Papa Francisco bendijo para él y la vicepresidente electa, Victoria Villarruel. Asimismo, el presidente electo dialogó telefónicamente con el primer ministro de Hungría, Víctor Borbán, y el presidente de Corea del Sur, Yon Suk, Yeol, quienes lo felicitaron por el resultado de la elección del domingo pasado. Por otro lado, Karina Milley mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, para definir los detalles del acto de asunción del próximo 10 de diciembre. En otras noticias de esta semana, Carlos Rodríguez anunció por Twitter su desvinculación total de la libertad de Avanza y de Milley, aunque lo sigue apoyando. La razón, básicamente, es como dijo en una entrevista con Luis Novaresio, Milley no le ha dado pelota desde hace meses, ni ha sido consultado. Sin embargo, algo del día ha ocurrido porque, a causa de esa misma entrevista, Milley le habría mandado unos mensajes de texto a Novaresio diciéndole que él le había pedido la renuncia a Rodríguez a causa de lo que dijo sobre lo que es Carlos Rodríguez en esa entrevista. Lo cual me parecería mal porque, mientras que el extracto pequeño sí lo deja mal parado a Carlos Rodríguez, en realidad ver el video un poco más extenso demuestra que no dijo nada antiliberal, ni siquiera particularmente malo. Simplemente manifestó un disgusto personal que, por como lo dijo, ni siquiera estaba sujeto a su voluntad, aparentemente. Así que si Milley lo echó por eso, sería un desliz de él hacia la cultura de la cancelación, a la que, sin embargo, hay que oponerse al menos, como estaba planteada por la izquierda que lleva a la autocensura. Otra noticia es una nota de Infobae por Facundo Chávez, del 26 de noviembre a las 1 minuto AM, así, a las 0 horas 1 minuto, donde este periodista habla de una relación entre Milley y Saruel que estaría casi rota. Yo dudo mucho que la situación esté tan mala como la nota cuenta, o que fuera algo que no pudiera arreglarse relativamente rápido. Sin embargo, esto no sería completamente sorprendente para mí si ocurriera, porque si tanto Milley como Villaruel se mantienen en sus ideologías presentes, a futuro es obvio que, tarde o temprano, están destinados a colisionar, porque el libertadismo es incompatible con el conservadurismo o nacionalismo o patriotismo que defiende Villaruel. Y solamente en una situación hipersocialista y terriblemente mal como la de Argentina, tiene sentido una alianza temporal para sacarla de esta ultracrisis. Sí me sorprendería que ocurría tan pronto, porque creería que ocurriría entre unos años. Pero en fin, hasta acá ha llegado el boletín del boletín presidencial. No me salió del todo bien porque lo hice sin preparación, más bien por impulso. Pero si lo repito para el domingo siguiente, me prepararé mejor. Comenten si este tipo de lectura y análisis de los boletines les gusta. Y denle me gusta, por supuesto.